La clase de list o lista doblemente enlazada tiene dos elementos, header y trailer, inicialmente apuntando a null. Estas son las columnas sobre las que se monta la lista. Al inicializarla, creamos ambos nodos con un contenido null y los vinculamos mutuamente, de forma que header.next apunta a trailer y trailer.prev apunta a header. El método addFirst inserta un nuevo nodo al comienzo de la lista recibiendo su contenido como parámetro. Para ello, creamos el nuevo elemento con una etiqueta propia, en este caso nuevo, y lo dotamos de contenido. Ahora hay que insertarlo en la primera posición y esto es con independencia de si la lista está vacía como es este caso o no. Para ello, vinculamos el nuevo nodo en su referencia a prev con header, ya que va a tener que estar a continuación de él y su referencia a next al siguiente de header, que en este caso coincide con trailer, pero no tiene por qué ser así. A continuación, header.next apunta al nuevo y, ojo, ahora hay un nuevo nodo entre medias, por lo tanto, el enlace que tenemos que modificar es el siguiente del siguiente de header, es decir, header.next.next y su referencia a prev al nuevo nodo. Ahora sí, con ello quedé inserto en la lista. En otro ejemplo de addFirst podemos cambiar el orden en el que cambiamos los vínculos, pero funciona de la misma manera. Generamos un nuevo nodo con un nuevo contenido. Eso sí, siempre tenemos que vincular primero el nuevo nodo a la lista porque si no, corremos el riesgo de romperla con su elemento next y con su elemento prev. Una nueva manera de hacerlo es que el header.next.prev, el que todavía es siguiente de header, apunta a nuevo y ahora sí, header.next apunta a nuevo. AtLast añade un elemento al final de la lista, es decir, en la posición previa a Trailer. Para ello, en la posición previa a Trailer, gracias, para ello creamos el nuevo nodo y lo dotamos de contenido y, como siempre, primero lo vinculamos con la lista, en este caso con Trailer y con el anterior a Trailer. A continuación, el elemento anterior a Trailer, con su referencia next apunta a nuevo y Trailer.prev apunta a nuevo con lo que queda inserto en la lista. Como ya sabemos, insert add crea un nuevo nodo y lo inserta en una cierta posición, en este caso, por ejemplo, en la 1. Y recibe, por supuesto, como parámetro su contenido. Lo primero, creamos el nuevo nodo y lo dotamos de contenido con una referencia propia. A continuación, declaramos un contador a cero y un nodo auxiliar en el primer elemento válido para poder ir iterando sobre la lista. Mientras que el contador no tenga el valor de posición, lo aumentamos y aumentamos el auxiliar. Cuando coincidan, termina el bucle while y entonces lo vinculamos primero con el siguiente, luego con el anterior y rehacemos, ya que tenemos la referencia aux, sus vínculos con el nuevo nodo para que quede inserto en la lista. El método removeAdd devuelve la referencia y lo elimina de la lista al nodo que esté en la posición recibida por parámetro, en este caso, la cero. Para ello, genera un contador inicializado a cero y un auxiliar en el primer nodo útil. Como en este caso, el contador ya apunta a la posición indicada por parámetro, no hace falta iterar sobre la lista. En este caso, vinculamos su elemento anterior con el siguiente y su elemento siguiente con el anterior, de forma que el nodo queda libre y podemos devolverlo. En un segundo ejemplo de removeAdd, vamos a eliminar el nodo en la posición 1, empezando con el contador inicializado a cero y el auxiliar en el primer nodo útil. Como ahora el contador es menor que la posición y todavía no estamos en el último nodo, podemos hacer avanzar el contador y el auxiliar. Ahora ya sí que coinciden, por lo tanto, vamos a eliminar ese nodo. Para ello, vinculamos su nodo anterior y su nodo siguiente entre ellos, con lo cual nuestro nodo queda libre y podemos devolverlo. Método isEmpty devuelve un booleano sobre si la lista está vacía o no. Lo único que tiene que hacer es comparar si header y trailer están conectados. En este caso, sí. La comprobación se puede hacer de igual manera si trailer está conectado con header. En un ejemplo en el que la lista no está vacía, podemos comprobar que header no conecta con trailer o que trailer no conecta con header, de forma que devolvemos false. El método getFirst nos devuelve el contenido del primer elemento de la lista, es decir, aquel al que apunta a first, sin eliminarlo. GetLast devuelve una referencia al último elemento con contenido de la lista. Con contenido, ese sí. GetIndexOf encuentra un elemento y devuelve su posición, si es que existe. Para ello, declara un contador inicializado a menos uno y un auxiliar que apunta al primer elemento con contenido. Mientras que este auxiliar no sea trailer, aumenta el contador para marcar la posición en la que está. Si coinciden los nombres, devuelve el contador. En este caso no. Así que aumenta. Todavía no es trailer. Por lo tanto, aumenta el contador a uno. Ahora sí, los nombres coinciden. Por lo tanto, devolvemos el valor del contador. Ya termino el método. Ahora vamos a aplicar getIndexOf sobre un elemento que no existe. Para ello, volvemos a declarar el contador a menos uno y el nodo auxiliar al primer elemento con contenido. Como este elemento no es trailer, aumentamos el contador y, al no coincidir los nombres, avanzamos aux. Vuelve a no ser trailer, aumentamos el contador, no coincide el nombre, avanzamos. Vuelve a no ser trailer, aumentamos el contador, avanzamos. Ahora ya es trailer. Por lo tanto, devolvemos menos uno para representar que el nodo no existe. El método contains devuelve una referencia a un cierto elemento. Para ello, declaramos un nodo auxiliar en el primer nodo con contenido que nos va a servir para recorrer la lista. Mientras que este no apunte a trailer y no coinciden los nombres, entonces podemos hacer avanzar el auxiliar. Sigue sin ser trailer. No coinciden los nombres, podemos hacer avanzar el auxiliar. Llegados a esta posición, no es trailer, pero sí coinciden los nombres, con lo que devolvemos true, pues hemos encontrado el elemento.